¿Cómo se termina construyendo hoy que se presenta un concurso como una imagen final buscada desde un primer momento, sino que efectivamente se materializa como tal imagen, como tal forma, pero es fruto de un trabajo, de un desarrollo en proceso en el que la modelización, las maquetas se convierten en importantes porque están siendo siempre pasos de evolución que el propio proyecto que se construye, no es más que uno de esos pasos. Y la transformación a lo largo de los proyectos, lo iréis viendo luego en los proyectos que veremos, se va produciendo sobre la manera según vamos incorporando más inputs y según vamos equilibrando los datos y la información que vamos manejando dentro de él. De tal manera que nos gusta ver que por un lado somos capaces de manejar el momento en el que incorporamos la precisión en cada fase del proyecto. Yo creo que esto es trascendental, por lo menos en nuestra manera de trabajar en el estudio. No siempre incorporamos todo lo que sabemos en las fases iniciales, sino que adormecemos parte del conocimiento para tener frescura proyectando y vamos incorporando más adelante esa precisión según la vamos necesitando. Desde el momento último de la operación, cual dibujamos, lo hacemos con mucha precisión. De tal manera que hemos desarrollado en el estudio una serie de herramientas que nos permiten trabajar como siempre hemos trabajado con las maquetas. Tenemos experiencia de trabajo en otros estudios previos al nuestro, que se veía en ese mapa inicial y eso nos ha permitido haber hecho muchos modelos o muchas maquetas, tanto para nosotros como para otros. Y finalmente hemos desarrollado como una técnica de poder realmente hacer maquetas en 3D que sean como las que hacíamos en cartulina, pero sin dejarnos la espalda en ella. Y pudiendo tener más reversibilidad de la propia maqueta, así que nos permitía ir adelante y atrás con la maqueta sin tener siempre modelos cerrados. Por ejemplo, de estas maquetas que veis, pues ahí veis que mezclan analógicas y digitales de cartulina y hechas en 3D, pero para nosotros son lo mismo, son maquetas sin más, son modelos tridimensionales que nos permiten trabajar con ellos. Y ya por último, como este inicio de quienes somos, esto que creo que es fundamental. Nosotros somos el pequeño, es decir, lo del yudoka, entender que estamos acostumbrados a oír de quienes están arriba que en realidad no hay enemigo pequeño. Nosotros le damos la cuenta, en realidad pensamos que no hay enemigo barrio, porque nosotros siempre hemos sido el pequeño. Con lo cual, cada vez que ha habido un concurso grande, cada vez que ha habido alguna oportunidad de pensar que había la posibilidad de ganar un concurso nacional e internacional, de lo que fuera de Gran Canado, hemos pensado que podríamos realmente abordarlo, que por qué no podríamos realmente ser el pequeño que le hace la llave y consigue con la fuerza que tiene en el estudio bien manejada, pues bueno, llegar a la bomba. Bueno, hasta ahí, ese manejo, esa puesta como en perfil de cuáles son las herramientas de trabajo. Y ahora vamos a ver dos proyectos de concurso, dos obras y luego ya tres proyectos más ligados directamente a la asignatura de la lista. Entre todo ello, el hilo de conductores como trabajadores. Bueno, este es el primer premio del Campus de la Justicia. Esta era la organización de Campus. Ahora mismo está construido prácticamente todo lo que son los sótanos de todo esto, que no sé si eran un par de atracciones o algo, porque los tienen construidos enteros. Y está el Instituto de Medicina Legal, que es uno de estos dos edificios. En la parte que estaba más dedicada como a la cabecera de trabajo del Campus de la Justicia. Y en los edificios de aquí, pues la mayoría, grandes edificios de grandes argumentos y algunos otros reservados para hacer concursos públicos en los que nosotros llegamos a hacer dos, el de civil y el de contencioso, el que es el de contencioso, en uno que haremos primero y en el otro la no zaja y nosotros quedamos amigos. Bueno, filosofía inicial del proyecto. Los datos que nos daban en realidad era, haga usted un edificio anular, la forma es circular, puesto que proviene de un master plan que ganaron en su día Frechilla y Pelae, en concurso también internacional, y entonces usted tiene que básicamente tener una crujilla con un ancho determinado y un patio. Bueno, prácticamente cuando uno leía las bases y los requerimientos programáticos que eran como un tomo así, bueno, pues lo que tenía era básicamente eso. Bueno, nosotros pensamos que en realidad lo que nos interesaba era que pertenecía a un campus y que todo esto era muy importante y que realmente generaba un edificio anular que mantenía un patio en el interior con una escala gigantesca en la que uno tenía como una especie de pasillo central como infinito lleno de puertas, pues que no era una cosa muy agradable de vivir desde el punto de vista de escala humana, que nos parecía que era como un edificio muy grande y como difícil incluso de orientarse. Así que pensamos que por qué no repartirlo de otro modo. En realidad, si dejamos ese patio pero más concentrado con algo de construcción en su interior y con respecto al límite, construíamos ese límite como un primer casi gesto formal para adecuarse un poco a lo que nos estaban solicitando y los jardines o lo que era la parte del patio, lo abríamos de tal manera que le dábamos continuidad a esta parte del campus que nos parecía que era más inteligente. Y por otro lado nos permitía no hacer un edificio único sino trabajar con células dentro de una membrana protegida. Esa era un poco la idea general del producto. Aquí estamos con los golpes de Aizcolari. Bueno, se entendía a primera vista que era una pieza formada por burbujas y esa colocación de esas burbujas torres de tal manera que en realidad era un sumatorio de varios edificios en los que el juez y sus salas de vistas estaban ligadas al bloque A, al bloque B o al bloque C dentro de un edificio común. Esa materia que estáis viendo es un 3D. No es que si no se dice, no se cree. A nosotros no se prende tan bien. Bueno, lo que hacíamos era trabajar estas células y a partir de estas células sus dos diferentes niveles de ordenación pues básicamente lo que hacíamos era recolocarlas dentro de ese perímetro o dentro de esa membrana de colocación así como lo que estábamos viendo en la imagen. De tal manera que luego salían las partes pisables, las partes del patio central y bueno, de la maqueta que también es 3D en este caso de trabajo, de cómo realmente nos pensábamos esa herramienta. Luego, una gran sala de vistas central y una serie de programas independientes pues se podían llegar a situar en ese espacio central que era pisable en la parte de la pida. Esa sala central ocupa ese espacio casi como una especie de condición del espacio de vestido. Y luego esa membrana que en realidad era casi como una envolvente vegetal pero hecha artificialmente que luego veremos con un poquito más de detalle. Bueno, de tal manera que como otro elemento importante cuando trabajamos aparecieron una cuestión sistemática. Es decir, que nosotros teníamos dos tipos de células más grandes dos más pequeñas unos núcleos situados también como elementos dentro de toda esa estructura y luego unas membranas de suelos que dependiendo de la altura en la que uno estaba iban cosiendo esos niveles cuando necesitábamos comunicación. Cuando luego se empezó a desarrollar porque íbamos a firmar contrato con ellos y hacer proyecto básico bueno, ellos lo llamaban básico era uno de mi función porque nos hicieron trabajar muchísimo en el proyecto en realidad todo esto se transformó pero los planos eran que cuando uno los veía nosotros sabíamos que eran diferentes el resto no era la cuenta porque habían cambiado los tamaños de las piezas nos habían exigido una serie de cosas hablando por el cliente pero la sistemática de la filosofía del proyecto de arranque era exactamente la misma con lo cual no estábamos alterando realmente aquellas decisiones que estaban en el arranque del proyecto y que eran las leyes que gobernaban como el proyecto. Y esto da igual que uno lo haga para este proyecto como veis ahí vuelve a ser esta condición como de una planta baja muy libre y luego unas células que se superponen por las partes de espacios más públicos de salas de vista en los niveles de abajo que son las que tienen más contacto y luego se independizan más en donde tenemos las oficinas judiciales como tales como oficinas del trabajo. Claro, para hacer todo esto viable y que la parte de arriba fuera más pública y por lo tanto más libre de la estructura y más libre de la forma de dividir el espacio puesto que realmente tiene una escala mayor también pensamos en cómo debería de ser la estructura. Y bueno, pues echándole un poquito de valor decidimos que la estructura era colocar los núcleos centrales de cada una de esas piezas que servían para incorporar las comunicaciones verticales luego tener una gran pieza que contenía instalaciones y que contenía un elemento estructural muy fuerte que es esa pieza que termina teniendo por su maturio esa forma casi más de flor y de ahí colgar todos los forjados para que realmente la planta de abajo del todo no tuviéramos pilares y tuviéramos un programa que además cada vez que trabajábamos con el cliente cada vez que íbamos a cada semana nos variaba su distribución puesto que no tenía muy claro si querían la cafetería si no la querían si ahora tienen un mostrador que no sé qué entonces pues nos permitía esa flexibilidad incluso de construirlo de una manera que en el futuro pudiera variar sin nombre luego a eso se le incorporaba la fachada que era esta fachada casi como de una especie de celosía o de enredadera artificial de tal manera que para nosotros por un lado estaba ese espacio central ocupado con esa especie como de lucernarios verticales en ese lugar más público central de comunicaciones y estos espacios intersticiales en los que el jardín se dilataba hasta la parte de oficinas de tal forma de tal forma que podían estar los empleados de la oficina en ese jardín todavía privados sin salir del edificio pero en una parte casi exterior porque realmente esta celosía no contenía vídeos no era hermética sino que realmente estaba dando sombra y para eso pues lo que hicimos fue hacer en abstracto esta condición como de una enredadera como de qué significa trabajar en abstracto con estos elementos vegetales que no son más que tener líneas y elementos superficiales que me van dando sombra bueno para ello lanzamos como una retícula como la que veis aquí de puntos en la que luego triangulábamos y realmente pues hacíamos estas estructuras que me imagino que conoceréis de Bororoi en la que nos permitía poder modelizar el cálculo de la fachada y no tener elementos estructurales y luego un implemento sino que toda la propia enredadera se convirtía en una enredadera estructural de tal manera que todos estos elementos estaban hechos con perfiles luego situábamos la densidad de puntos dependiendo de donde estaba situada la fachada y a partir de ella realizábamos conectores de tal manera que ya teníamos esa enredadera que en realidad era a la vez estructural es un poco esa realidad para ella realizamos maquetas de trabajo en el estudio estas están hechas físicas en cartulina en las que para ir perdiendo la sección del perfil pues incorporábamos el alma en un material reflectante lo que al final llenaba de reflejos todos estos elementos como veis ahí y desmaterializaba la sección de esa fachada como veis bueno siguiente edificio siguiente proyecto lo que no se convenció de edificio este fue un concurso en esta época hicimos dos concursos para en aquel momento Madrid 2016 y una candidata para los Juegos Alímpicos primera intento nosotros hicimos el concurso del pabellón de gimnasia es este que os vamos a enseñar hicimos luego el concurso de accesos y servicios ganamos ambos el de accesos y servicios estaría a continuación de este brato este es la villa olímpica en la que está la ampliación de la peineta con el cruz de Ortiz para convertirla en estadio olímpico que será luego el estadio del Atlético de Madrid las piscinas olímpicas y a continuación por aquí está la N40 pues estaba la pieza con la plataforma y los accesos desde toda esa especie de jardín diseñado por Hular y Pesquera estaba la pieza del pabellón bueno nosotros entendíamos que el pabellón en realidad este proyecto es un paso más de una secuencia de proyectos previos que hicimos en los que los graderíos se configuraban a modo de dedos o a modo de grandes puñas lo que nos permitía era tener un acceso o una plataforma de acceso muy permeable en la que el propio graderío sirviera casi como de grande gran antesala para poder acceder al pabellón como tal y luego una funda que realmente permitía materializar esa condición casi como de sectores puesto que había un tema importante en el concurso que era cómo se iba a utilizar en el futuro el edificio y nosotros pensábamos que el edificio cuando hicimos un estudio de qué es lo que había pasado con el estadio de Barcelona de las Oficiales de Barcelona el de Alate y Sozaki vimos que en realidad en el 90% de los casos luego se llegó a utilizar para otro tipo de eventos que no eran deportivos puesto que la cadencia de eventos deportivos es cada dos cada cuatro años y entonces es difícil llenar a la actividad una pieza que tiene una capacidad tan grande entonces decidimos que con estos dedos lo que podíamos hacer era sectorizar realmente la capacidad bueno lo que hacíamos es lo que os estaba contando tener como una especie de grandes marquesinas una pieza que permitía tener debajo de ella las partes de ensayo y tener esos dedos que podríamos colonizar en la medida que quisieran y por lo tanto tener esta condición de en lugar de tener una pieza cerrada como normalmente son los estadios que parece que es una pieza como que echa a la gente como que solamente se concentra en lo que ocurre dentro pensábamos que era interesante que uno cuando estuviera ahí aquí o cuando estuviera aquí tuviera la sensación de que ya estaba en el estadio no hacía falta estar dentro del estadio para ya pertenecer o estar dentro del evento que suponía ir a ver un acontecimiento de este tipo de manera que simplemente estas dibujas de vidrio filtraban un primer acceso y desde ahí uno podía observar casi como todo lo que era esa fachada colándose y convirtiéndose en el graderío o al revés ese graderío que se convertía en la martesina de acceso por supuesto todo esto aderezado con que una vez cerramos el concurso tuvimos que ponernos en contacto para reajustar el proyecto para ver realmente la viabilidad para que lo examinara el comité olímpico los técnicos del comité olímpico con la persona del ayuntamiento dedicada a deportes y que siempre había soñado tener un pabellón totalmente cerradito y realmente esto le parecía que era una cosa extrañísima no lo entendía entonces bueno ofrecía siempre dificultades de tipo técnico que el edificio siempre cumplía porque por otro lado todo el diseño de cada uno de estos dedos está en realidad trazado desde las visuales de cada graderío para que siempre sea visible perfectamente todo el área de todo el área de juego realmente o todo el área de puesta en marcha de juego bueno nos parecía también muy interesante esta condición casi de colocar una estructura que en realidad fuera prácticamente flotante con unos elementos más vitrios abajo que no hubiera casi contactos porque la estructura que está ya pasando dentro de esos pies de vidrio de tal manera que la pieza se quedara casi como una especie de joya apoyada sobre un soporte vitrio que estaba en contacto con todo lo que era la parte de accesibilidad del proyecto bueno esto que os decía al final estos rayos si uno los traza siempre deja visible todo lo que es la parte desde cualquier lado de la pista de tal forma que uno teníamos unos esquemas que no os he traído para no aburrirlos pero teníamos unos esquemas en los que uno luego podría cambiar el aforo total dependiendo de si utilizaba solamente una pieza dos tres una y su cruzada es decir que luego en posteriores usos uno podría tener una parte del pabellón usándose solo con todo este randillo lleno y celebrar aquí un campeonato de ping pong por ejemplo que no tiene tanta gente bueno realmente no tener la sensación de que está el pabellón medio vacío porque podría uno controlar perfectamente donde está sentado ese foro y tenerlo acotado en una parte solamente de dificil un poco algo de lo que habla también esta sección que vamos viendo siempre parcelas o trozos parciales realmente de la construcción tenía luego una estructura que para nosotros era muy interesante que la estructura genera una estructura en tensabilidad es decir nosotros teníamos una estructura a base de cables a tracción y barras a compresión que es una estructura de cables y barras en tensébil acuñada por Backmister Fuller como tal tipo de estructura en la que realmente todo este perímetro de fachada funcionaba como un elemento estructural al cual se iba a anclar todo este techo y nosotros hacíamos una cosa que es que estas barras al final estaban pintadas en una pintura fotoministente de tal manera que con muy poco gesto de luz todas esas barras se convertían casi como en unos elementos de iluminación sin ser porque en realidad no contenían luz como tal eso también hacía que fuera más ingravio todo el tema de la cubierta porque en realidad el elemento que estaba sustentando la cubierta parecía que era un elemento casi como de iluminación en lugar de ser un elemento estructural entonces aligeraba todavía de un modo más mágico como se iba a corropar o a sustentar el tema ahora que la imagen que nosotros hacíamos era un poco esta de aquí luego ellos tenían una imagen como más realista del tema pero esta a nosotros nos sirvió para imaginarnos cómo podría ser ese espacio por último toda la fachada tanto interior como exterior era una fachada perfectible y ahora os cuento el palabra era una fachada que en realidad te permitía tener un montón de bandejas con unos puntos que podrían ser activados como si fueran poros de una piel dependiendo de lo que yo necesitara de tal manera que me permitían colocar desde una impulsión de aire desde un tema de megafonía un rótulo de salida de emergencia y no tener luego el edificio lleno de implementaciones que se van colgando por todos los lados y que terminan siendo algo ajeno al propio edificio es más que si hubiera algún tipo de tecnología nueva que incorporar a esa fachada activa se pudiera incorporar sin ningún problema porque la propia sección estructural de las dos pieles permitía realmente poder circular dentro de ella para poder tener una sección potente y realmente tener estos elementos que podrían incluso en algún caso abrir parte de sus poros ventilar etcétera al exterior en realidad veríamos una pieza similar bueno edificio construido en el ensanche de Vallecas 41 edificio construido de protección oficial ahora todo esto está más lleno de edificios que cuando nosotros llegamos a hacer el concurso la parte del pueblo de Vallecas más antiguo pongo ese plano y pongo este de aquí que en realidad es casi como un plano muy desnudo de ordenación en el que se ve como el planeamiento lo que ha incorporado son esas manzanas cerradas bueno un poco un poco ágiles digamos por ser benévolos no muy buenas pero nosotros pensamos que en realidad como arquitectos tenemos como la obligación de incluso trabajando sobre una ordenación que no es muy buena qué es lo que podemos hacer para que el barrio a pesar de que el planeamiento no es el que nos gusta pudiera funcionar podemos hacer nosotros algo haciendo un trozo de la manzana que era lo que daba el concurso es decir no tenemos una de esas actuaciones como muy moronas de hágame usted toda la manzana sino que obviamente vamos a tener un incómodo viajero aquí y se nos va a sentar alguien aquí al lado que no sabemos de quién va a ser de tal manera que uno tiene que gestionar realmente una condición muy local del proyecto teníamos una cosa ventajosa que era que este espacio es un espacio libre en este punto de aquí es decir que no tenemos no estamos en ese punto sino que estamos en un borde de esa ordenación en retícula entonces decidimos que para nosotros era fundamental un tema como de abrirnos de algún modo a este espacio de alguna manera que no hubiera casas que se nutrían de ese espacio y casas que daban digamos que a la parte como más construida o más dura efectivamente en parte y después había un tema de normativa absolutamente curioso que es la ficha en la que te dan los datos para trabajar con el proyecto decía bloque lineal abierto entonces por repente esa arquitectura así como de manzana te dicen bloque lineal abierto y dices tú bloque lineal abierto es más esto y dándole vueltas qué es lo que teníamos que hacer con esa historia pues decimos bueno en realidad lo que hay que hacer es doblar el bloque si conseguimos hacer un edificio que nocle y que además mire en realidad a esa parte del jardín lo que tendremos sobre todo son viviendas que son pasantes es decir que tendremos una buena ventilación tendremos siempre viviendas que eran a fachada viviendas que eran a patio no tendremos una pieza de viviendas buenas y una de viviendas malas sino que todas serán igualmente buenas bueno esas eran las ideas iniciales del proyecto cuando se materializaron en el plano de proyecto de ejecución que es este este es un plano de proyecto de ejecución pues se materializaron igual con esa misma condición cuando hubo que incorporar en metros cuadrados con vivienda de protección oficial que es una cosa como de encaje de bolillos muy exhaustiva muy precisa en realidad se hizo lo mismo esta es planta baja en la que se aprovecha esta parte del espacio y en la que hay una gran galería con un gran soportal de acceso con un local comercial y luego esas viviendas en abanico viviendas en abanico que tienen por otro lado esta sería una planta general de nivel tienen un ascensor dos escaleras para poder tener cubierta de la cocción y esa galería que está funcionando como una calle como una cañera es una especie como de reinterpretación de lo que sería una corral de tal manera que este es el esta es un poco la consecución de la fachada la fachada al final termina siendo como una fachada plegada que lo que permite es que las ventanas de cada vivienda estén un poco retrasadas con respecto a la fachada principal algo más recogidas y nunca están en contacto con el vecino del lado es decir que cada vivienda en realidad en el interior está ocupando parte de esta crujida luego hay esta condición como de color que separa de tal manera que uno puede decir que vive en la amarilla nivel 3 en lugar de decir el tercero C tenemos también este otro elemento que es la parte de instalaciones y de traseros que está en cubierta de tal manera que activa esta parte de la cubierta esta parte del suero que se ha ocupado que se recupera arriba y se utiliza como un lugar de uso para los para bueno para los usuarios para los propietarios de la asistencia otro tema importante estos son planos de proyecto de ejecución es esta condición de la ventilación cruzada la que decíamos y esta condición de paso de gradientes desde la parte más interior la que cierra realmente la casa un patio de acceso en el que uno puede dejar las bicicletas tener la parte de lavadora secadora etcétera en el acceso pero controlada la que tiene una reja metálica que ya es la entrada de tu casa este ámbito que pertenece también aunque en el exterior de tu casa es una de estas entradas que pertenece a uno de estos puntos perdón en este parado a uno de estos puntos y por último la galería de tránsito de Tarnar que va teniendo uno como un gradiente desde lo más público hasta la parte más privada planos de proyecto de ejecución me gusta esta cosa de los planos de proyecto de ejecución porque enseñar los planos estos de proyecto de ejecución porque en realidad nos hacemos igual que los planos de concurso es decir no hace uno esta cosa como de los planos de limpio bonitos de concurso y los planos cutres cuando hace planos de proyecto de ejecución porque tienen que tener datos técnicos es decir cuando al final uno hace un plano como este que lo que hace es desarrollar cada uno de esas entradas para tenerlos desplegables en verdadera magnitud y que quien tiene que hacer estos despientes de paneles pueda revir realmente todos ellos pues no tiene por qué ser un plan no tiene por qué ser un plano no cuidado con el mismo cariño que hacemos un plano de concurso bueno de hecho luego hacíamos incluso estas maquetas que son unas maquetas así como que uno lleva en un libro entregadas y que cuando tenía de montar la boca sacaba la maqueta casi como de bolsillo porque en esencia esta condición como de entregados y de reventidos de la panchada se cuenta en una maqueta como esta y esa condición de un libro que viene que luego se doblaba de hecho ahí lo veis ahora sobre esta otra maqueta en la que esencializábamos el proyecto en esas dos fundas plegadas incluidos estos patios interiores que están formando ese ámbito intermedio del que hablábamos antes en la planta y por otro lado la galería conectada a ellos casi como una pieza enchufada para permitir esa conectividad de la vida bueno todo esto también contado en esta otra maqueta con las dos cuentas diferenciadas casi como de los bloques explotados también es lo que nos permite una maqueta en 3D que la podemos luego desmembrar recortar contar con una planificación de cómo se tiene que hacer todo ese 3D para que eso sea posible que ahí está sentado en serio pues hace con una virtuosidad impresionante bueno y esto es construido estas son imágenes ya del edificio construido este es el compañero de asiento que os hablaba bueno no lo sabe quien no la toca el de allí todavía no está construido el que continuaría y vemos esa condición como de los planos y de ese otro plano retrasado que sería ese plano hecho más en el libro ahí lo veis se van produciendo dentro del mismo sistema ciertos acondicionamientos en los que si en estos edificios perdón en estos niveles en planta baja hay una terraza en planta baja luego cuando yo estoy accediendo o cuando yo tengo un local en planta baja esa terraza sube al nivel superior por lo cual el mismo sistema permite ir acondicionando dentro de cada uno de esos sectores dentro de cada uno de esos quesitos que es lo que corresponde vamos a pasar rápido para poder tocar todo lo que tenemos esa sería la parte interior o en las galerías interiores esta de aquí se espera como de corrada reinventada que también está sirviendo de gran parasol porque es la que tiene la orientación más expuesta al sol permite que realmente el sol no se cuele tan hasta el fondo de la vivienda y estos son esos ámbitos intermedios de los que os hablaba tienen de ser lucernarios no llega uno a acceder a tocar la ventana y luego tiene esta primera reja que luego se termina cada uno de esos patios desde arriba como de esos tragarices los interiores que tienen también algún tema como de flexibilidad de las viviendas para reconvertirlos en más de una cosa o por las banderas que conectan más de un ámbito y la cubierta de la que os hablaba que es una cubierta verde que permite que en estos ámbitos al lado justo de los trasteros uno pueda sacar una silla una mesa y acondicionar un espacio casi además utilizándose en un modo en paralelo este espacio y este llegan a no verse uno con el vecino de tal manera que puede ir colonizando esos lugares bueno vamos a contar Córdoba rápido este proyecto es un concurso que ganamos en Córdoba estación de lave de pie de alta velocidad plaza de todos para que os hagáis un poco idea de la escala son unos 11.000 metros cuadrados de intervención os voy a enseñar los planos o imágenes de concurso de paneles de concurso estas son imágenes de inicio es interesante por esta condición que veis aquí aquí nosotros ya en la maqueta pensábamos que esto había que construirlo como poniendo unos postes prácticamente y situando casi como unas lúas unos círculos unas sombrillas colocadas encima de tal manera que habitábamos o acondicionábamos el lugar por el solapamiento de elementos más pequeños en lugar de hacer una gran estructura bueno este es plano de proyecto de ejecución este de hecho es el plano madre porque en realidad con este plano pinchado en la caseta de obra hay una tabla en la que teníamos toda la información de cada uno de los parasoles y teníamos con esa triangulación desde un centro que estaba situado en la obra de todo lo que pasaba en cada momento y que estaba ligado a instalaciones estructura colocación y específico material con el que estaba hecho cada uno de ellos etc. de tal manera que el proyecto en realidad por así decir se estaba trabajando en tres niveles por un lado en cada parasol que significaba el plano de arriba luego lo veréis en un plano que nosotros incorporábamos color en él que estaba pasando con los techos con los techos vistos desde abajo que para nosotros era un plano reflectante que reflejaba parte de los colores olapados y parte de la actividad y por otro lado este plano del suelo que era el que permitía organizar dos días a la semana un mercado temporal y luego permitir el uso de otras actividades que como veis están en este plano grafiadas o tatuadas y en la realidad también lo estaban así de tal manera que la estructura super dura de orden que nos venía marcada por las bases del concurso y por las reuniones con la Asociación de Vendedores Ambulantes de Córdoba nos daban esta estructura de funcionamiento de barra de puesto y lugar para aparcar pulmoneta y luego lugar central para poder circular que es un poco esta estructura de aquí que nosotros lo que hacíamos era hacerla menos dura con el uso de los diferentes colores de las teselas de tal manera que se desdibujaba esa condición tan férrea de distribución que además venía absolutamente como algo inamovible también era inamovible no poder colocar salvo los pilares en un área muy determinada en la junta entre cada puesto pues ningún otro elemento de tal manera que solamente en ese perímetro de borde tras muchas discusiones con el Ayuntamiento de Córdoba pues conseguimos colonizar ese borde en lugar de dejarlo como tradicionalmente se deja en una ciudad en el borde de la calzada que están siempre de las aceras y nosotros no situábamos la acera aquí sino que ocupábamos este lugar con una cuña de protección verde y hacíamos que ya que teníamos una plaza y que teníamos que unir este punto con este en este caso de la condición como más directa era atravesar la plaza y no ir por su perigo de tal manera que lo que veis hay son los esquemas de funcionamiento que a día de hoy son posibles y que nosotros le proponíamos al Ayuntamiento pero esto ya no depende del todo del arquitecto el arquitecto permite o facilita que pueda ser posible de organizar este tipo de cosas implementando temas técnicos implementando temas de distancias de forma etcétera pero luego la puesta en marcha de estas cosas las tiene que poner también las solicitudes de vecinos es decir otra serie de integrantes que no somos nosotros nosotros proponíamos cosas nos imaginábamos que podíamos hacer un desfile de modelos o que podíamos realmente hacer un cine de verano de hecho hay la maquinaria y hay la megafonía en parte de las sombrillas colocada integrada para que realmente eso pueda ser así de tal manera que bueno tras varias porque este proyecto duró en el tiempo como no recuerdo si 6 o 7 años o 5 o 6 años desde que se ganó el concurso pues ha tenido como diferentes proyectos básicos proyectos de ejecución maquetas previas maquetas intermedias pero en el fondo el proyecto cuando veíamos esa primera imagen de concurso y esto es muy similar habrá más menos número de piezas de sombrillas habrá unos colores u otros habrá una disposición u otra pero en realidad cuando uno cuenta el proyecto es lo mismo de hecho ya las últimas maquetas que hicimos porque durante ese tiempo ese transcurso pasamos de hacer maquetas más físicas de las cuales hay dos allí en el ayuntamiento en Córdoba no hay una en Córdoba y otra en la sede del propio pues empezamos a hacer estas otras que en realidad lo que nos permitía era extraer también el tema de color el tema de qué estaba pasando con el color del fondo y este el tema de ascenso tatuado sobre el suelo etcétera con el mismo sistema además nos permitía hacer edificios porque había bueno luego lo veréis hay un centro de transformación eléctrica que teníamos que incorporar porque era una instalación base que tenía la ciudad y nosotros la incorporábamos al diseño de todo conseguimos convencer a Sevillana que podía tener un centro de transformación circular y rosa era una cosa increíble para ellos que siempre tenían unas piezas de hormigón refabricadas que son horrorosas pero bueno después de hecho luego iban allí y presumían y decían mira mira que centro de transformación que tengo porque claro era algo muy distinto a todo lo que habían hecho hasta ese movimiento y bueno pues hay la preinstalación hecha de hecho ahora para poder tener una cafetería que era simplemente poner publición e instalaciones a tres más de esos parasoles de tal forma que parte de lo que eran las instalaciones fijas o herméticas del edificio también las cubría el sistema bueno esta imagen puede ser esta condición de las cuñas en la que uno podía utilizar esos elementos más como de asiento etcétera es decir aquellas cosas que no nos permitían hacer con mobiliario las teníamos que hacer con los pocos miembros que nos daban para construir por otro lado acolichar de alguna manera esta vía que es una vía más rápida pues distanciando de alguna forma por estas cuñas vegetales todo lo que era el sistema general de ordenación de la plataforma bueno como sistema constructivo una de las ventajas era que dependiendo perdón independientemente de la longitud de luz que tenía la pieza la sección que nosotros dejábamos aquí siempre era la misma de tal manera que podíamos tener parasoles de 7 metros de diámetro o los mayores que tenían 15 metros de diámetro y ambos en el borde tenían lo mismo y lo que hacíamos es que cuando esto crecía la sección que se venía aquí al final era mayor al ser más distante con lo cual teníamos el canto allá donde lo queríamos y nos permitía trabajar siempre con el mismo tipo de estructura la estructura en realidad está funcionando con los postes de los que hablábamos en los que se desinserta este capitel y en este capitel se ensangran pues como una especie de quesitos como los del Trivian pero hechos en estructura prefabricada que vais a ver aquí en esta imagen ahí lo veis esos quesitos y luego en obra se implementaban como si fuera una especie de prefabricación en la propia obra si lo veis se están poniendo el aislamiento en las barnejas que van enfundadas y una vez que ya está terminado así se coge se iza y se colocaban estas son las barras de los quesitos almacenadas en la obra porque en realidad el cazo de obra era como una fábrica a cielo abierto de tal manera que se ensamblaba y se prefabricaba para luego izar y finalmente pues se izaban las piezas y se colocaban así como lo habíamos soñado en el primer momento del concurso pues conseguimos construirlo así finalmente a pesar de que nuestro aparejador decía que eso era imposible eso lo tenemos que hacer con cimbras como si fueran con cimbras de madera y va a ser un río mortal porque cuando se crucen unas cimbras por otra no sé cómo lo haríamos tardaremos dos años ya lo hicimos en seis meses y bueno se consiguió esto esto es para que os deis cuenta un poco de la escala de las piezas estos son los subideros los filtros centrales que tienen cada uno de los parasoles porque el agua realmente se recoge en el parasol hacia adentro y circula por el centro del propio justo de la manera que bueno pues ahí habréis una persona con un rodeño con el doble filtro porque tiene ese primer filtro y luego superpuesto este otro para que van colocados aquí en esos puntos con una prueba del primero y ahora unas fotos de ello ya terminado estas son fotos de Google ya con la pieza montada y fotos reales del lugar ya acabado y tiene también otra condición interesante para nosotros que si bien está pensado desde la escala más cercana del peatón para que realmente todo este lugar sea una especie como de espacio de salón acogedor de casa que luego veremos en las imágenes de iluminación exterior que funciona muy así también está sirviendo como parte de alresada de dos edificios públicos que va a haber aquí uno de ellos en concreto además va a ser una torre que va a ser por su lado por lo cual toda esta cubierta se va a ver desde un edificio en torre que va a estar situado en este punto además de verse en todos los edificios de viviendas que hay alrededor de toda esa parte de Córdoba que en realidad van todos a ese gran vacío que provoca en realidad el paso de las vías de la velocidad bueno eso es como se ve desde arriba ya construido esos son los el sistema de todas las piezas con los diferentes diámetros los metros cuadrados que llegan a cumplir es decir de 15 metros llega a cumplir 176 metros cuadrados por un solo pilar con esa rara de luz y es el que por otro lado tiene solamente dos alturas posibles y con este sistema de diferentes diámetros y diferentes alturas es por los que se va componiendo toda la disposición eso ligado a la variabilidad de colores en cubierta pues hace que con muy pocos elementos seamos capaces de hacer algo por un lado muy flexible y por otro lado además muy variable a la hora de ver su resultado la imagen final esas fotos están tomadas desde una de las viviendas que hay alrededor del edificio ahí veis parte del tatuado del suelo en este concretamente es un recorrido que viene marcada cuál es la distancia que uno anda cuando sigue ese paso azul tal vez que si uno ha dado cuatro vueltas sabe que ha hecho dos kilómetros y medio tal vez que cuando un abuelito anda por ahí y si hoy me he dado tres vueltas he andado tres kilómetros si toco dos vueltas azules y una vuelta verde me han dado que puede controlar la distancia de lo que ha dado y esta esa condición que os decía al principio las partes de los techos son reflectantes los techos reflectantes lo que permiten es esa condición de que no es necesario que el color que se ve desde arriba que está más pensado para larga distancia sea visible pero a través de los matices de los reflejos de tal manera que esos techos no son blancos en realidad sino que van variando dependiendo del momento del día de sol su incidencia cómo está de intensidad de luz del sol o incluso de la actividad que hay debajo porque también la refleja de tal manera que un parasol así aislado a pesar de no estar en contacto directo con lo que tiene solapado permite este fuego de diferentes colores en él simplemente por su reflexión por esa decisión de decidir que esa pintura de ahí es una pintura reflectiva ahí lo veis un poco en combinación con los suelos también los suelos significa el trabajo con las sombras que los parasoles están ejerciendo sobre ese suelo de tal manera que tenemos como esos tres planos de trabajo suelos que por otro lado tienen una serie de juegos dibujados en ellos este al final no te miraron prohibiendo porque nos decían que con los valores iban a gollar todos los parasoles pero el resto los que son más inocuos porque son más de saltar independientemente pues eso sí que realmente están inventados en el propio estudio dibujados de tal manera que se ponen en uso como tal y lo que os decía que dan los reflejos no solamente son ya los de los parasoles sino que en un día de mercado obviamente tenemos como un reflejo más variable de la actividad que trabajó otro tema que fue discusión por el ayuntamiento etcétera fue el alumbrado el alumbrado está incorporado dentro de las propias piezas y está incorporado de tal manera que son órbitas dentro de cada parasol que están atendiendo a que haya uniformidad en el plano del suelo de abajo de tal forma que no todos los parasoles tienen los mismos puntos sino que dábamos un esquema en el que dentro de cada radio decíamos pues se va a mover en esta órbita en esta o en esta tendrías que poner la 7A la 3B o la 3D de tal manera que había como un plano de luminarias que dependía de si aquí tengo un parasol que me está dando luz pues aquí no lo necesito lo necesito en esta otra parte del parasol entonces nos permitía poder dar una luz como más uniforme a toda la tierra y evitar todas las parolas que tradicionalmente estaban en todo el perímetro de esta plaza que había una serie de báculos que estaban iluminando discusión por cada una de estas cosas que se ven aquí que no son demasiadas pero bueno que son ciertos ciertos hallazgos o ciertas peleas o batallas parciales ganadas realmente suponía una pelea con técnicos municipales o técnicos responsables del mantenimiento de lo que fuera y bueno también esta condición de variabilidad dependiendo del momento del día de la iluminación pues realmente lo que percibimos de la misma plaza son aspectos muy diversos como vamos de tiempo así es bueno esto lo vamos a contar muy grande proyecto de una escala mucho más menuda porque esto es para demostraros que realmente uno puede hacer un proyecto de 11.000 metros cuadrados o de 50 y hacerlo con la misma intensidad petición simplemente hacer una división de un espacio para convertirlo en una secretaría en una serie de espacios utilizados por el mecano de una universidad en el que había una obsesión por el tema del ruido entre estancias en el que se estaba partiendo ese espacio de tal manera que era difícil que entrara la luz natural al espacio de atrás y se hubiera hecho de un modo convencional bueno nosotros nos inventamos este techo hecho a base de ondas de corcho o sea un rollo de corcho que realmente lo que hacemos es rizarlo pero rizarlo tan fácilmente como así es decir gastar una disposición y ahí veis unos clips estos de sujetar papel estos se utilizan como para sujetar el papel al cabellín luego esto era para preparar la onda y luego realmente esa onda se rizaba se tenía unos planos que no llegaban a conectarse con el techo para que pasara luz desde estas ventanas y lo que le daban era continuidad a todo el techo y multiplicaban por tres la superficie de absorción del techo es decir que un tema técnico se convierte también en un tema para darle la vuelta y reconvertirlo en una parte de proyecto interesante ahí vais a ver también cómo se produce incluso el elemento para poderlo subir y para poder utilizar y se utilizan cosas de las que existen directamente en verdad estos son unos vectiles de fachada en verdad bueno simplemente para que veáis eso que se me puede poner como intensidad a este tipo de cosas aunque sean digamos que cosas menores veis un modelo que luego se transforma y luego lo que contiene son el modelo y se trata y pasamos a un momento en el que ya después de habernos cortado las alas como decía Carlos de todos los proyectos ganados pues directamente hay un momento en el que decimos no tenemos clientes todos los clientes se nos están apagando ¿qué es lo que uno puede hacer? lo que necesitaríamos es tener unos buenos clientes y entonces pensamos pues no se nos ocurre mejor cliente que nosotros mismos que vamos a ser buenos clientes con nosotros nos vamos a exigir pero por otro lado nos vamos a dar cancha para poder trabajar bien y eso por lo que hicimos decidimos que realmente podíamos dentro de todo ese mapa en el que situamos como las diferentes tentáculos o las diferentes aproximaciones que el estudio puede hacer decidimos que el tema del diseño de producto que era una cosa con la que siempre habíamos trabajado pero dentro de los proyectos ¿por qué no se convertía en por fin algo que realmente diseñáramos como tal incluso que por qué no podíamos diseñar algo que fuera la propia marca y poderlo de alguna manera gestionar en principio fue gestionar y luego al final ha terminado siendo una autoproductora de diseño os vamos a enseñar muy rápidamente tres productos que ya hemos sacado con esa marca que se llama Vidumi y que al final lo que tiene es una serie como de temas filosóficos que tienen mucho que ver con lo que hemos visto al principio trabajar con sistemas la transformabilidad la reutilización que las cosas sean como muy nítidas de un golpe como muy claro etc. Este por ejemplo son unas pinzas de... estoy ya aquí como el representante de esa por la testa unas pinzas que ahora puedo pasar al público como si fuera un mago para que podáis porque en realidad se trata de unas pinzas de cocina cuya particularidad ahí lo que estoy diciendo es el empalaje que también es una cosa que nos obsesiona bastante como van las cosas agotadas como le llegan al final a quienes las tienen que tocar finalmente bueno son unas pinzas que en realidad tienen diferentes formatos en su boca última en la parte que la especializan más pero que en realidad son las puede uno separar en realidad las puede uno convertir en algo que funciona como pinza como tal cuando está unido pero cuando lo separo puede trabajar de un modo indeterminante y además si yo quisiera mostrar que hay ahí con esta también podría tal manera que de dos pinzas diferentes puedo hacer dos exactamente iguales que tienen como un dedo de apoyo y una pala de recogida es decir que hay una parte en la que quien utiliza el objeto reconfigura o lo termina de amortar un poco a la manera en la que por ejemplo estas que están aquí están eso con una pieza fina y otra más gruesa y permite pues a lo mejor coger un pescado que simplemente necesita uno como no estropear y casi como sacarlo como si fuera una paleta solo pero de una manera un poquito más alta de tal manera que digamos que están particularizadas en diferentes posibles usos pero que tienen esa condición son combinables se pueden utilizar individualmente en el mango se puede utilizar sin ponerlas verticalmente para que no manchen las primeras es decir que de un mismo corte y de una utilización de un material que existe de una manera no convencional porque si la veis luego entre las manos pues tiene una condición de cómo está cortada a contraventa del material porque se trata de una manera de contrachapado de abedul y entonces está cortado y ensamblado de una manera que permite trabajar con esa tensión que en la otra dirección que en la otra dirección no permitiría es decir que al final hay como una serie de decisiones que permiten luego pues este tipo como de precisión en el tallado de la pieza para realmente que haya como un tallado que permite como coger las cosas coger o sea personalizar un poquito más cada una de esas bocas y esta condición de mucha precisión de hacer un elemento ensamblable que al final te permita esa condición de ponerlo de pie pero también de mezclar las piezas ahí las veis todas las integrantes del sistema y ahí las veis en su proceso de corte en el tablero cuando se están cortando antes de luego ensamblarle otras piezas y volverlas a meter en producción para volverlas a cortar que sería este segundo proceso en ese proceso también se están haciendo todas estas piezas que permiten sujetar las piezas a la máquina etcétera para hacer los cortes de todos estos tallados porque se produce el segundo corte con una u otra cara es decir que también se diseñan los propios elementos auxiliares por así decir para poder reducir los cortes y también la programación tanto en 3D de cada una de esas piezas y sus cortes como de hecho los la manera de gestión con la propia herramienta de cortar con la propia máquina de CNC para que realmente el corte se haga de una manera determinada y poder optimizar el corte que no se caliente la fresa bueno mil cosas de las cuales el experto está diseñando ahí veis parte de la producción que luego es como muy artesanal pegado previo a ese segundo corte del que os hablaba de tal manera que ahora nuestro estudio se ha convertido en una especie de estudio taller que hace prototipos que hace todo tipo de cosas a la vez y que a la vez pues cuando de repente hay un concurso en Helsinki para hacer del campus de Otaniel y ya barato va y lo hace somos como una especie de pez piedra extraño que va mordiendo todo lo que realmente puede y ya le interesa bueno ahí veis parte de las piezas y parte de las piezas ya en uso realmente en casas de nuestros amigos y de gente que las ha empezado ya a utilizar bueno segundo producto aunque este es el último que hemos sacado que son estos gotes ahora os los paso para que con representantes que de lo que se trata yo pongo aquí es una pieza que no tiene fondo de tal manera que cuando yo presiono y hago así que doy la vuelta vuelvo a tener la comida en la parte de arriba de tal manera que el volumen del objeto es variable dependiendo de cómo lo voy gastando voy ajustando el volumen de aire de la pieza puedo tener perfectamente lleno del todo pero cuando tengo muy poco sigue estando presionado y sigue estando el alimento en la parte de arriba del alimento o las gomas o los clips o lo que sea bueno de nuevo una pieza pues que permitía esto como que permitía el cerrar aplicar decíamos antes en realidad como la escolaría queda en un golpe pues esto es un golpe ¿qué es la tapa? la tapa es el émbolo que se mueve la tapa es el cierre pero también es el fondo pero además es el tirador porque en ella simplemente como está hecho el diseño como está hecho el corte de todo permite resolver en realidad todas las piezas en una de tal manera que con un cilindro o con varios cilindros porque tenemos más de una dimensión posible con diferentes diámetros de altura somos capaces de ofrecer un sistema que de nuevo vuelve a ser muy flexible y que abarca muchas posibilidades de contenido ese es el packaging la manera de proteger la pieza y además tiene esa particularidad de que luego son apilables es decir que si yo saco un poco la tapa y pongo la otra encima no se desplaza y entonces me permite apilar varios de ellos que tenga la dimensión grande del espagueti o que esté puesto encima coja la misma altura de tal manera que los pueda ordenar en una estantería ocupándome el mismo volumen que es uno de los problemas que tengo que manejar como diseñador ahí los veis con otros objetos que no son directamente ahí los veis dentro de un respenso esa es la sección realmente de la pieza el dibujo técnico de la sección y no solo de la sección sino de cómo se mueve la presa para hacer el corte es como un helicoide ese sería como el 3D de todo el corte de las piezas y este sería una foto de las piezas cuando están en proceso cortándose las cortamos en el propio estudio cuando digo que tenemos productora es que todo esto es que además hemos hecho el esfuerzo de patentarlo ponerle marcas es decir una serie de cosas que en teoría parece que un helicoide no está preparado pero uno está preparado para hacer y ya esto es lo último que contamos que es por lo que empezamos con lo de Redumi conocéis ese cuadro de la final de Madrid nosotros cuando empezamos a pensar qué producto es el que hacíamos lo que pensamos fue vamos a hacer algo que en realidad no sea una silla y os enseño esta foto porque este es el producto y pues para no ser una silla os ha quedado una silla pero no es una silla en realidad es un sistema primero lo que hace es comprar este pie que viene en una maneja plana totalmente plana que tiene como 4 centímetros y con este pie puedo en realidad montar 17 puentes distribuidos porque lo que hemos hecho es un sistema con 3 piezas de tal manera que ahí veis que con estas 3 piezas de formato que está en este círculo y esa terecita se hacen esos materiales y con sus configuraciones con sus maneras de ensamblarlas con unas varillas que hemos diseñado para ello etc pues uno es capaz de hacer como muchas cosas ahora lo vais a ver en este vídeo con las mismas piezas simplemente colocadas de una manera diferente claro la clave está en pensar cual es el ángulo cual es la posición y como se puede ensamblar cosas distintas de hecho todo lo que vais a ver ahora a continuación son todas piezas ensambladas con las mismas piezas solamente tenemos unos elementos de extensión cuando queremos hacer algo un poquito más especial con una pieza larga que es como una parte solo de aire y luego una especie como de patín que nos permite hacer mezclores esto está en marcha vendiéndose actualmente y de hecho ahora mismo lo podéis ver en Volumen una tienda que hay en Volumen una tienda que está del Paseo de la Castellana la de Patina por supuesto en nuestra página que se llama esos son los materiales en los que se fabrica se fabrica en contrachapado de abedul con laminados de formica en diferentes colores o bien en metacrilato transparente o translúcido de tal manera que lo que vendemos son como tres diferentes tallas por así decir y otra de las capacidades que tienes que yo me he podido comprar esta pieza luego comprarme esta esta pieza que no es esta que son 17 modelos luego comprarme esta que son los mismos 17 pero luego cuando las ensamblo no necesito ninguna pieza especial sino que simplemente son como piezas de una construcción de un mecano con las que yo me puedo construir realmente lo que quiero de hecho ese es un poco el número de piezas que viene en cada uno de los paquetes el número de piezas de cada uno de los sistemas y luego las configuraciones que se pueden ir haciendo eso está hecho todo con la misma sí, sí eso está hecho con el modelo más pequeñito sí esas cosas y aquí son con el modelo pequeñito todas las que se pueden hacer con la caja básica por ejemplo que es esta esta caja una de estas son que viene con 6 6 más 7 piezas y sus barras de ensamblaje uno puede hacer todos estos modelos distintos más los que se te ocurran porque la hemos vendido y hay algún cliente que nos ha mandado fotos de una pieza que no estaba dentro de estas y que le ha hecho a un niño o lo que sea es un sistema pero las herramientas que debes utilizar una llave ya está lo que voy a ver es un comentario sí lo fabricamos nosotros con la máquina de control numérico encargando los taleros sin más pero cortándolo barrizándolo nosotros y pidiendo una casa en Mala que nos hace los herrajes que hemos diseñado y que nos los fabrica aquí veis el embalaje también lo hemos diseñado nosotros y lo tenemos en realidad lo encolamos en el estudio porque también es un embalaje que funciona con un troque que ha ido cortando las piezas y del que nosotros vaciamos aquello que necesitamos la cámara que nos permite montar una S una M o una L simplemente encolando más grosor de cartón o menos porque tenemos como tres tipos de cartones hechos con un solo troque ahí veis las extensiones que tenemos que significa comprar los ticulitos comprar dos piezas sueltas comprar de las piezas pequeñas más o comprar una pieza especial que es un tramo solo de los de la L y esta otra pieza que significa el poder convertir las piezas en mecedoras de tal manera que uno ha podido empezar con una pieza básica y la condición es esta de transformabilidad del mueble igual que nos transformamos nosotros mismos a lo largo de la vida de tal manera que me he comprado una pequeña mechita baja la he convertido luego en una silla o en un revistero me aburro me compro otra porque ya tengo un revistero que me gusta mucho más y de repente la convierto en una mecedora luego me aburro de ella le quito los patines lo convierto en un camulete o lo que quiera el básico de Baitromat ¿en cuánto estaba? ¿en 100 euros? ¿en 100 euros? ¿en 115 euros? ¿en 115 euros? estos en Abedul creo que están en 590 ahí veis montándose las piezas y después se pueden hacer piezas especiales esta por ejemplo es una especie como de mecedora banco como si fuera el banco del porche de una casa americana me lo he colgado de un banco limpio hecho en pieza grande porque uno va ensamblando las cosas y se van cubriendo diferentes configuraciones por ejemplo esta silla está hecha toda con las mismas tres piezas en realidad es una silla muy diferente es esta que veis aquí para que veáis un poco la escala que está dando el estudio también se puede hacer esta especie como de banco 110 en los cuales uno puede además en la medida que uno quiera subir partes del mismo es un banco que de repente tiene como unos respaldos puntuales hechos en unos sitios o podría montar una cheslau como esta con las mismas piezas tiene las mismas tres piezas no tiene ninguna pieza especial el truco está en en que la pieza está pensada durante muchos meses y mucho trabajo para que realmente sea capaz de cubrir por esas condiciones que os decíamos el otro día de cuál es la altura buena cuál es la integración del respaldo todo ese tipo de cosas el número de piezas que incluye el pack el pack lo que veíamos antes son 6, 6 y 7 y vas comprando de ese tipo de esta por ejemplo es una pieza que nos convirtió una galería de arte para llevar a una exposición en Francia y en Portugal y entonces necesitaba un mueble que le sirvea para sentarse cuando se agota en la feria para tener sus catálogos y para poder escribir a la vez encima entonces pues dándole vueltas a las piezas le construimos esta pieza que ha ido itinerando por varios años o esta de aquí por ejemplo es una pieza baja con una pieza que contiene discos de vinido para poderlos observar hecha a partir del mismo sistema con las mismas piezas la otra ventaja que tiene es que es un sistema súper comprimido a la hora de contar con el material de hecho eso es en el smart que hemos venido ¿cuántas sillas se van aquí? ahí todo bien cabe el 8 ahí van como 8 piezas 8 kits además de los medianos seguramente los veis en aluminio en el verde que luego para almacenarlo va súper comprimido y para enviarlo de hecho lo que tenemos es este sistema como de cartón que permite que todo vaya ensamblado y que dependiendo de si eso si es una talla SM o la que sea poderlo configurar esto es como se monta un banco ahí vais a ver un banco largo monta uno dado la vuelta colocando las piezas luego ensambla esos conectores y los va atravesando ensanta realmente todas las piezas y al final le da vuelta un tornillo con lo cual tiene tres tornillos de este lado y tres de otro son seis tornillos los que fijan claro he echado una imagen para atrás y se ve son desaparilladas pero estas varillas se van examinando unas a otras entonces eso lo que permite que en realidad pueda tener diferentes lados están también calibradas para que todas las dimensiones cuadren para poder hacer todos los modelos posibles si hay tres longitudes distintas y según las caminas puedes conseguir cualquier longitud ahí veis el balco en acción y luego el balco transformado en dos porque es ese mismo balco que lo hará hecho en dos piezas bueno ya tenemos un club de fans entonces hemos intentado tener gente famosa que se sienta en nuestras piezas cuando parece algo muy orgulloso tenemos a Tati también sentado y a Tati 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 y por último esto es como una especie de sueño nuestro en la que nosotros estamos sentados como grandes diseñadores como los EIN como Nelson etc entonces ahí estamos ya una cosa que no pudimos hacer en su día pues como si fuéramos con SCAM nos hemos trasladado el tiempo y nos hemos convertido en diseñadores de los que admiramos en realidad y también otra cosa fundamental del estudio es la condición del sentido del humor el súper optimístico también parte de esa suerte pues bueno esto ha sido todo una pregunta no sé si es más gracias por la presentación me encantaba justamente el año pasado estuvimos en Rion de Erasmus y allí hacemos mucho el tema de la paralelización de construcción entonces a la hora de hacer pasar la arquitectura era como un paso enorme en realidad porque tu última que no es una fachada que te echa como quieras pero llegar luego a construirla me parece una barrera que es muy difícil de pasar vuestros proyectos en la mayoría habéis metido como piezas personalizadas en realidad ¿os ha costado mucho llegar a meter las piezas y luego la relación entre el resultado y el precio o ¿cuánto os ha costado meterlo ha sido atractivo o es parte yo creo que es fundamental eso que decía antes de que en realidad uno tiene que ser adaptabilidoso por ejemplo si comentamos qué es lo que pasa en Córdoba en el proyecto de Córdoba que teníamos partes del proceso en las que parecía que la construcción iba a ser una construcción digamos que más artesanal eso que decía yo de construir con cimbras como si no estuviera construyendo un arte de hecho el aparejador con el que trabajamos allí es un experto en temas de cimbras y experto en temas por eso lo llevaba al terreno que él más conocía pero finalmente una casualidad como que quien realmente contrató la contrata final para desarrollarlo para construir para fabricar para fabricar las piezas era una empresa que construía silos metálicos de grano de Córdoba y que tenía una maquinaria muy potente para poder hacer pues estuvimos sentados con ellos viendo cuáles eran las posibilidades técnicas de hacerlo porque nuestros granos de origen por ejemplo en los interiores de esos techos realmente tenían unas compartimentaciones tenían unas particiones para que se pudieran construir en bandejas hechas a través de lámina y ellos sin embargo permitían trabajar con bobinas que luego doblaban y entonces les permitía ensamblar grandes bandejas y que no hubiera puntas más que las puntas de los cesitos pues nosotros readaptamos el sistema para que fuera un sistema de ensamblado en lugar de un sistema de atornillado es decir que muchas veces uno puede trabajar con la tecnología disponible creo que es lo más creo que es lo más ventajoso realmente trabajar haciendo que quien construye contigo no sea simplemente alguien a quien impones que es lo que hay que hacer sino que alguien que colabora portando su experiencia contigo aunque siempre hay puntos en el que tú eres el que tienes muy claro por dónde van los tiros como este de lo de las cintas de oye estoy seguro que esto lo podemos hacer más sencillo de cara a la organización del tajo que no por fin entonces en ese sentido yo creo que si uno es suficientemente flexible es capaz de incorporar esos elementos tecnológicos o incluso esos diseños digamos que algo especiales sabiendo que tecnología es con la que trabaja también es cierto que hoy en día hacer algo digamos que más a medida yo creo que es el gran salto desde el prefabricado entendido en el siglo XX o en los árboles del XX que no llegó realmente a funcionar todas las caras prefabricadas o todo el intento de prefabricación de Prouvé no termina en una pata o línea de trabajo exitosa el mismo se termina arruinando su fábrica y termina apareciendo del concepto de la fábrica sin embargo creo que hoy en día se puede hacer esta cosa como de una especie como de bricolaje tecnológico en el que las máquinas permiten hacer cosas muy específicas muy a mano pero hechas a máquina en realidad todo esto de Redumi no es más que eso es tener una máquina de control numérico que permite hacer cosas con una precisión muy grande a la décima de milímetro pero que en realidad están hechas digamos que a nuestro antojo pero producidas casi como hace años producía la industria incluso con más potencial que tenía la industria para algunas cosas hace 50 años o hace 30 años entonces en ese sentido yo creo que se ha democratizado mucho la utilización de la tecnología y que eso nos permite realmente incorporar esos elementos y cambiar la imagen de qué es lo que tenemos que hacer ya no tenemos que tender a la seriación un proyecto como el de la ópera de Sidney se trata de resolver con elementos que sean lo más iguales posibles para estantarizarlo y de ahí tenderlo a la forma de círculo etcétera pues hoy en día probablemente no sería necesario hacer una cosa así es decir cuando se hace el Water Cube para las Olimpiadas de Pekín realmente se puede hacer una estructura y cada elemento y cada tubo de la estructura es independiente y es diferente y que cada vez que uno dice la puerta la voy a ensanchar dos metros y hay que recalcular toda la estructura completa del pabellón pero no solo con un esfuerzo sobrehumano porque se hace en un alarde de varios ordenadores calculándolo no significa un trabajo de meses para recalcular todo el proyecto no sé si tengo que estar ¿sí? A la hora de poneros a emprender esta aventura de autos producidos ¿cuáles han sido las dificultades más grandes? porque yo entiendo que es necesaria una inversión de maquinaria previa y una inversión que si partes de un mesado en el que ya no tienes clientes es difícil afrontar todas esas decisiones de adquirir tu propia maquinaria porque supongo que esa maquinaria no es un negocio hay que montar montar un bar y dice voy a tener clientes pero no lo sabe pero supone que va a tener cuando uno se monta un negocio hace como un mínimo estudio de posibilidades y luego lo que tiene que tener es como ganas efectivamente de hacerlo viable y hacerlo posible es decir que puedan más las ganas de hacerlo y tu afán posibilista que el hecho de las portapisas que te vas a encontrar porque hay millones hay miles es decir que nosotros hemos ido saltando muchos obstáculos desde cómo se hace una patente hasta por ejemplo nosotros iniciamos haciendo esto y no comprar una máquina claro la primera es no puedo comprar una máquina de entrada sin saber todavía cómo voy a finalmente producirlo simplemente con unos dibujos con un diseño con una idea todavía sin haber ejecutado materializarlos los primeros prototipos se materializaron con una empresa de Toledo que cortaba nos cortaba las piezas y durante un tiempo estuvimos haciendo los temas así cubriendo parte de los prototipos teniendo el estudio donde hemos lleno de monstruos prototipos que no sirven o nuestras casas piezas que realmente han sido como intentos previos pero que han servido para ir cubriendo el asunto y que ahora esté en los términos donde está pero hubo un momento en el que realmente los límites de la propia empresa que cortaba nos estaban realmente cercenando la posibilidad de que el proyecto fuera más en el sentido de que ellos ponían el tope de investigación en su nivel de intereses que no es coincidente con el tuyo es decir si yo les pido oye no podemos hacer que este tablero se pueda aprovechar más lo podéis imaginar casi que veíais de las pinzas en la que prácticamente sobra el servín solo porque se aprovecha el tablero casi al 100% una cosa también muy filosófica por nuestra parte de realmente utilizar el material ahora que estamos hablando de los consumos energéticos y de las 3R de la sostenibilidad etcétera que nosotros realmente hiciéramos un uso responsable del material cuando hablabas con una persona que corta para él su uso responsable del material es su tiempo y realmente emplear más tiempo del que quiere en investigar cómo cortar las cosas bien no está dispuesto a hacerlo mientras que nosotros sí estamos dispuestos a hacer ese I más D entonces hubo un momento en el que la compra de la máquina para hacer esto una máquina pequeña que estuviera a la escala del bolsillo de un estudio pequeño pues se hizo casi necesaria para realmente comprobar que era posible hacer lo que decíamos tampoco eso que estábamos pidiendo viendo cómo trabajaban la máquina era imposible y nos ha permitido luego diseñar otras cosas es decir que nosotros empezamos haciendo este mueble y ahora tenemos los contenedores tenemos las pinzas ahora hay otra cosa en cartera en la cabeza para diseñar otra cosa y podemos prototipar podemos prototipar equivocarnos pero hacerlo en el estudio como quien protea el de protear le das a la máquina le pones un tablero y cortas decirte que en realidad antes de ello sabes si vas a tener éxito o no a día de hoy ni siquiera nosotros lo sabemos pero es igual que cuando uno presenta 10 paneles a un concurso en el que hay 200 participantes seguramente tiene menos garantía de éxito de hacer esto y sin embargo es una cosa que tenemos asumida como que son ciertos riesgos de tus intereses como estudio que tienes que asumir con tal la máquina lo que hace es que te ofrece muchas más posibilidades de lo que en un principio teníamos con estas personas que nos afectaban y los productos estos pequeños sobre todo no hubieran sido posibles sin tener nuestros medios propios de producción y sin conocerlos bien a fondo igual que como comentaba Fernando antes en Córdoba para construir los parasoles tuvimos que estar viendo conociendo los medios claro conociendo los medios que nos ofrecía la constructora con estas personas que trabajaban en metal una vez conocidos esos medios sabíamos hasta donde se podía llegar donde estaba el límite de la forma de construir pues lo mismo nos ofrece la máquina conociendo bien la máquina sabemos muy bien ahora cómo sacarle el máximo partido cuestión que antes no podíamos con las personas que nos fabricaban por ejemplo estos mueblecitos tan pequeñitos que se van a utilizar ahora en el mercado de San Antón vamos a participar en una especie de exposición un mercado de objetos y piezas hechas por arquitectos no sé si conocéis el mercado de San Antón este fin de semana que se va a hacer y tenemos una amiga que hace temas comestibles y nos preguntó si podíamos hacer unas miniaturas para meter en los roscones de Reyes pues mira pues esta monada que nosotros ayer mismo se van a utilizar y los llevamos ahora para llevárselos a la chica esta que está ahora en un obrador haciendo temas para este fin de semana todas estas cosas por ejemplo se hacen de un día para el siguiente o sea una idea que te proponen oye ¿podríamos hacer una miniatura? pues claro que sí pues que no el resto de tableros no sé qué se dibujan se tallan se hacen unas pruebas y casi es una cosa instantánea lo mismo hablo de por ejemplo las posibilidades que te da para hacer maquetas la aplicación de los temas de control numérico son infinitas y yo creo que es casi la de las mejores inversiones que se han hecho en el estudio como en el plotter ¿no? la verdad ¿cuándo se siente ya? este fin de semana en el mercado de San Antón en la segunda planta en el espacio trapecio ¿qué volumen de personas que has visto en el estudio dependiendo de los tuites que tenéis nosotros nosotros somos como Juan Palomo yo me lo he dicho no, hemos tenido ha sido variable ahora en este en este estadio de compresión estamos nosotros dos y hay tres personas más en el estudio poco más o sea que en los momentos más ácidos que estábamos ganando concursos enfrentándonos a Zaja Jadí Pachi Mangado y no sé quiénes éramos en el estudio cuatro pues cuatro o sea dos y dos nosotros dos yo estaba teniendo en cuenta que nosotros mismos dibujamos proyectamos escribimos las memorias cortamos los paneles es decir hacemos de todo porque lo hemos hecho en los estudios y no se nos cargaran ellos para hacer naces o sea que no es una cosa que pensemos que la gente es una persona que está en el espacio dirección de estudio llamándose un curro y le sale con un lápiz grande que de vez en cuando le molesta si le saluda oye madrón tal ¿a qué le parece? y que entonces si quiere te hablan y que luego los demás van y producen eso y otro lo corrige y dice no, muy mal todo no, es eso nuestro esquema es que estamos todos sentados pero también porque es un esquema que hemos vivido que yo cuando he estado trabajando con Emilio Lillón y me hubo en Mancilla he estado sentado aquí con Luis y aquí con Emilio dibujando los tres el área es decir que es una cosa que hemos vivido también en el esquema de estudio del que hemos aprendido muchas gracias aplausos